Hola gente, estamos sacando un nuevo video para el canal y estoy con JuanFuryFyax Estoy saludando a la gente Y bueno, estamos sacando un nuevo video, un nuevo Juanchi Un especial de nuevo año, gracias a todos Feliz año nuevo Ahí está Juan Hola Para que pongo la cámara Y bueno, estoy con JuanFuryFyax acá, está bien Está viendo como un gamer Gamer Y bueno Juanchi, ¿qué le vas a decir? Juanchi Bueno Decía algo Para el canal Hola Bueno Feliz año nuevo ¡Gracias! aca estoy con jugada por un jackson para el canal ahi esta esta dando guaita visiten mi canal se los dejo abajo en la descripcion si, se los dejo acá abajo en la descripcion y bueno feliz año nuevo juan 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 y bueno juan y gente estamos acá en un nuevo video y entonces estamos acá grabando también con juanchi no se va muy bien pero ahi esta adios 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 si para el canal de juan feliz año nuevo adios 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 y ya se ve despues am adios